¿Cuál fue la clave en esos últimos 9 minutos de partido en donde ustedes sobrevinieron una desventaja de hasta 16 puntos? Y al final de cuentas se llevaron la victoria Bueno, sobre todo concentración, esfuerzo y le pusimos carácter, le pusimos callardía porque se sabía que podíamos ganar el partido Hablando de callardía, encestaste un bombazo que al final de la jornada resultó parte de la victoria de este conjunto Cuéntanos ese momento en donde gracias a ese disparo empataste el partido y llevaste el equipo a tiempo extra Bueno, la confianza en mí mismo, la confianza, yo sabía que podía meterlo y me atreví a tirarlo y lo certé Sí, no, no solamente encestaste La confianza, la confianza, la confianza, la confianza en sí mismo Sabe que hubo un apagón que prolongó por una hora el asunto del juego, entonces el público tuvo entregado todo el tiempo a ustedes la cancha Finalmente salieron por la puerta grande, desventaja de 15 o más puntos y vinieron Para ustedes este juego, ¿cómo tú lo catalogas? ¿Cómo tú lo catalogas este encuentro tan importante después de estar abajo por 15 puntos y remontar y ganar en tiempo extra? Uf, yo catalogo este partido como si fuera uno de los mejores partidos que ha visto aquí Porque vanía quedando como unos 5 o 4 minutos, 6, estaba abajo de 10 puntos, 11 puntos Y bueno, para nosotros este partido es el mejor del torneo ¿Crees tú que ese nivel de ansiedad que tienen ustedes en este momento le podría jugar una mala jugada el viernes Y despreocuparse un tanto frente a lo que pudiese ser el último partido de esta semifinal? Fíjate, nosotros no nos confiamos porque ellos tienen buen equipo Ellos tienen buen equipo, nosotros no nos confiamos O sea, no nos confiamos Sabemos que ellos pueden y vamos por el todo Kevin, ¿cuáles fueron las causas de que el equipo en esos primeros 3 cuartos y medio Estuviesen perdiendo hasta por 16 puntos? Fíjate, para mí, yo entré en el último cuarto El coach me tenía, no sé si fue un castigo, no sé Me metió en el último cuarto Yo frío, no movió su banca Eso fue lo que la mayoría pensamos El no mover su banca, jugar siempre con los mismos jugadores Siempre tiene que tener una química A ver, a ver qué te resulta Y finalmente resultó Bien, muchísimas gracias Kevin por estar con nosotros Felicidades por esta victoria Y suerte para el próximo partido Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video.